¿Hay cada vez menos arrestos en la frontera, pero más gente en el limbo? ¿Cómo responde la administración del presidente Joe Biden ante esto? ¿En qué puede afectarte a ti? Todo esto y más te lo contará el abogado Quiroga en este resumen de noticias de inmigración. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartirte todas las novedades en materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. La primera noticia viene desde la frontera sur de los Estados Unidos, donde se están reportando el 95% menos de arrestos en la frontera. Esto se le atribuye a los cambios y a la ampliación que ha pasado con respecto al título 42, un título de salud que fue utilizado para rechazar a personas intentando entrar precisamente por la crisis sanitarias y lo que pasó con la pandemia. Sabemos que esto ha sido ampliamente atacado, pero también los cambios como habíamos mencionado de la Casa Blanca a ayudar a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos, entre otros países, para que puedan ingresar de una forma correcta y poder buscar algún tipo de beneficio dentro de los Estados Unidos. Se le atribuye esto bastante. Ahora, el número de arrestos no ha estado tan bajo en menos de dos décadas. Entonces, se le aplaude de todas formas a la administración que tengan una política más humana, como lo convirtieron en la campaña hace unos años. Si tienen noticia, viernes de la Casa Blanca, el planteamiento y el negociamiento que están avanzando con el gobierno de México para iniciar lo que son deportaciones a gran escala. Sabemos que el gobierno está intentando abrir una política más humana para que las personas sigan las reglas y las personas que son detenidos de pronto en el desierto intentando entrar tengan consecuencias más severas y más expedidas, como son deportaciones en grupo. Ahora, sabemos que esto tiene grandes problemas de violaciones de derechos humanos, posiblemente derechos civiles. Cuando estamos hablando de grupos como tal, recordemos que la ley y la Constitución de los Estados Unidos nos garantiza a cada persona nuestros derechos individuales. Entonces, realmente los derechos en grupo es algo que usualmente la ley, las cortes, lo mira de una forma sospechosa. Vamos a ver si esto sigue avanzando. De todas formas, si abren nuevas vías para personas que puedan llegar y podamos seguir las reglas, es algo que se le aplaude de todas formas a la administración. De todas formas, si estamos mirando cosas en grupo, creo que van a tener muchos, muchos, muchos retos legales para ver si eso llega a ser una realidad. La tercera noticia viene con respecto a las críticas muy grandes en contra del presidente Biden de cómo ha manejado la emigración en la frontera con Estados Unidos, la frontera sur de México. Sabemos que inclusive el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York ha atacado bastante lo que está pasando con la crisis de muchas personas que están llegando a estos estados y realmente no se ha visto ni un plan creado, ni un plan desarrollado, ni un plan intentado ser aplicado para ayudar a miles a miles de personas. Al abrir la frontera lo están calificando como un desastre político que se va a ver reflejado en las elecciones. Vamos a ver si esto llega a pasar. Sin embargo, las críticas están viniendo de los dos lados, demócratas y republicanos. Le hacen un llamado importante que de todas formas es como una cachetada al presidente decirle ¡Ey! Tus planes no han sido coherentes. Por un lado dices una cosa y por el otro lado haces otra. No hay coherencia como tal con lo que está haciendo y al empezar políticas y cerrarlas, empezar políticas que no son pensadas, que las frena una corte, que deja a miles a miles de personas en un limbo en el cual tampoco es justo y también puede ser detrimente para la salud como tal de todos los Estados Unidos, la salud económica, entre otras cosas. Siguiente noticia viene desde UCI, lo que es el Centro de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, en donde aclara la regla de cuándo empieza a contar el reloj para las personas que están buscando asilo o refugio en los Estados Unidos. Recordemos que si se esperan un año y un día se puede someter a una petición como tal. La pregunta es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo meten sus solicitudes o cuándo están físicamente en el país? Era algo que estaba confuso. Ellos aclaran que es cuando está físicamente en el país. O sea, la persona entra y puede demostrar que ha estado en el país. No desde el momento que somete su petición tiene que esperar el tiempo indicado. Me parece una buena cosa. Sin embargo, vamos a ver cómo responde la corte al respecto, porque va a ser retado seguramente. El gobierno quiere que la persona tenga que esperar más tiempo. Quiere decir que es desde el momento, desde la solicitud. Sin embargo, el estatuto tiene silencio y el gobierno lo quiere aplicar desde el momento que la persona puede demostrar con evidencia que ha estado en el país físicamente. En ese momento empieza el reloj a salir adelante. La siguiente noticia viene desde el Departamento de Justicia, donde también se encuentra el Departamento de Estado y las Cortes de Migración, que reportan que más o menos este gobierno ha dejado más de 600 mil personas entrar al país sin darles realmente el procedimiento que es para que lleguen a una corte. Es decir, están libres, pero están en un limbo migratorio en el cual no saben si van a llegar las cortes o no van a llegar las cortes. Se vuelve emergente porque no se sabe ni esas personas de pronto están esperando aún algún tipo de notificación que no lo van a tener. Al no tener un tipo de notificación, pues no se sabe ni a dónde se va a mandar. Y van a ser casos que van a gastar recursos. De pronto las personas están esperando por algún tipo de beneficio que nunca va a llegar. De todas formas, vamos a seguir reportando si estas 600 mil personas y casos que están llegando realmente puedan avanzar de alguna manera la posición de estas personas que están, ojalá, esperando cambiar el estatus y no lo van a poder hacer simplemente porque no van a poder presentar su proceso en frente de un juez. Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, ahogado de Quiroga en las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que me siguen. Dios los bendiga. Por favor, compartan. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!